¡Largaron la segunda carrera! 550, por fuera el 6, Alan Music, medio cuerpo de ventaja, lo sigue el 1, nadie te olvida. A un cuerpo y cuarto, corre 2, Don Bicho. A un cuerpo por fuera el 7, Maravilla van los de la segunda, ya están en la recta final. El 6, Alan Music, por el centro de la cancha, 3 cuartos de cuerpo, lo sigue adentro de uno, nadie te olvida. En el medio corre el 7, Maravilla van en los últimos 170 metros. El 6, Alan Music, un cuerpo y medio, lo sigue nadie te olvida, por dentro corre Maravilla van en los últimos 50 metros, siempre el 6, Alan Music. ¡Tres cuartos de cuerpo, gana la segunda! ¡Y cruzaron el disco! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!